Y yo he estado un día en Florida y llegué el día 3 y les dije, ¿y ustedes por qué no están estudiando? Ellos se quedaron calladitos y volví a les preguntar, ¿por qué no están estudiando? Y el señor, el vigilante, llegó y me dijo, ellos no estudian porque les da pena venir al colegio porque no tienen zapatos. Y en ese día me propuse que tenía que darle zapatos a los niños. Muy favorable de la gobernadora porque hay unos papás que a veces no tienen plata, no tienen para comprarnos esto. Y la gobernadora está haciendo una muy buena campaña y esos zapatos son muy convenientes para todos estos estudiantes porque lo necesitan. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón.